Noticias relacionadas el chicle, las tres vidas del monstruo, el pringao, del cole, el delator y el asesino de Diana L, la chica de boiro que el chicle metió en el maletero, sigue en shock, mi hija volvió a nacer el 25 de diciembre. El chicle cayó por una foto con las luces de su coche, la caza de película del asesino de Diana Kerabuin es un apellido que se repite con cierta frecuencia en las aldeas que componen el disperso paisaje de Rianso, a Coruña. Raro es allí el vecino que no tenga un pariente cercano con ese distintivo. Hace casi dos años, sin embargo, que una de esas humildes familias quedó marcada por ello, y ya no hay otro Abuin, por desgracia, más conocido que ese, José Enrique Abuin, alias el chicle. El asesino confesó en prisión por el asesianto de Diana Kerabuin, por mí que se muera, lo único que me da es pena todo esto por la hija, dice a El Español uno de los miembros de la familia. Estos dos años, han tenido que soportar de todo. Diana nació prematura, el 12 de abril del año 1998. Muchos pensaron, tras las primeras horas, que no sobreviviría. Su fisionomía y su musculatura apenas sumaban un kilo de peso. Era un esqueleto, o un diminuto esqueleto, que con el tiempo cogió fuerza y vigor, y que comenzó a crecer cobijada en la pequeña cápsula del hospital. Para aquel entonces, José Enrique Abuin gay tenía ya 22 años y ninguna carrera universitaria empezada. Nada de provecho en su pasado, nada positivo por hacer. Apenas había ido al colegio. La mayor parte de los habitantes de la parroquia de asados ya sabía que el hijo de Margarita era un prenda. Un meseriqueiro, un llorón, un consentido, el niño bonito de la casa. El hijo predilecto que mataba el tiempo en toda clase de fechorías. Un bala perdida, al que nunca se le tuvieron en cuenta sus trapicheos con el marisco ilegal, el coqueteo con la droga, el menudeo y el contrabando. Tampoco que siempre anduviera metido en toda clase de líos. Incluso ahora que ya toda España le conoce como el chicle, el asesino de Diana Kerr, cuando este lunes 28 de octubre va a comenzar el juicio por el asesinato de aquella joven que lo único que hizo fue volver sola a casa. La madrugada del 22 de agosto de 2016, incluso ahora, una parte de su familia continúa preocupándose por el asesino. La otra mitad ya intenta desterrarle para siempre de sus vidas. Los padres de Abouin aparecieron tiempo atrás a verle en la cárcel de Mansilla de las Miulas, León, para llevarle ropa y dinero, para entablar conversación con él y saber por qué lo hizo. El chicle tuvo siempre problemas con todos, con su mujer y con su hija, con su cuñado, con su cuñada, con la hermana gemela de su mujer. Su historia, narrada en las páginas del sumario del caso, a las que ha accedido este diario, es la de las amenazas, y también la de las agresiones. La de un continuo quebradero de cabeza para su familia, una familia marcada para siempre con un sanbenito manchado de sangre se debate ahora sobre si ir a ver a quién fue durante mucho tiempo el hombre de la casa. A unas horas del inicio de la primera jornada, Abouin aguarda en la cárcel de Teixeiro a ser trasladado a los juzgados. Distintas fuentes penitenciarias aseguran que nadie ha ido a verle en todo este tiempo. Ni siquiera la que fuera su mujer, nadie ha pedido ir a saludar en estas últimas semanas. Tampoco vis-a-vis. Y por eso Abouin está solo, incomunicado, aislado de todo lo que ocurre a su alrededor. A lo mejor por eso no se ha percatado de que, tras él, queda una familia dividida y rota, un erial, con su hija en el medio de todo ello. La pobre no tiene la culpa, pero a él que le den bien por el culo. La niña está bien, pero de él no se va a olvidar, asegura otro de los miembros de la familia. Es su padre, al fin y al cabo. Ambos habían compartido múltiples momentos familiares, sobre todo en los últimos años a raíz de pertenecer al mismo equipo de atletismo local. La pequeña continúa viviendo con Rosario, su madre, la que fuera mujer de El Chicle y a la que él mismo intentó ensuciarle las manos. La casa en la que vivían ya no le pertenece, y no soporta ni volver por ese lugar. Así que decidió regresar a su catoira natal, al fondo de la zona norte de la ría de Araúza, para rehacer su vida. Exigió el divorcio y tiene una nueva pareja. Allí vive con su única hija. Aún así le resulta imposible desconectar. Nadie en la familia, como en la casa de los Kerr, ha vuelto a ser el mismo. Los primeros criaron a un asesino, los segundos perdieron a la mayor de sus dos hijas. Un hijo repudiado por su familia. Pocos en su núcleo más cercano quieren saber algo de él. Ya son muchos años aguantando al eslabón perdido de la familia, repartidor ilegal de marisco y gasóleo a domicilio, adicto al running, traficante de cocaína, en ocasiones trabajador, un tipo agresivo que, tras el crimen, siguió con su vida como si tal cosa, con el footing, con un nuevo trabajo, en un taller de la zona como mecánico de coches. Le duró poco, uno de los vehículos desapareció y terminaron despidiéndole. Encadenó ese trabajo con otros, también de baja remuneración, uno de ellos, un puesto en la misma conservera en la que trabajaba su mujer. Aquel fue, precisamente el empleo que ejerció durante aquel verano en el que asesinó a Diana. Todo resulta inquietante y sórdido en torno a este personaje. Sin mencionar las dos violaciones a su cuñada que pesan sobre sus espaldas. Entre sus diversas detenciones, su etapa en prisión y el extenso historial delictivo, su familia nunca ganó para disgustos. Ahora ya prácticamente todos le dan la espalda. El español quizá sus cuñados sean de las personas que mejor conozcan el carácter y las costumbres de el chicle, por las complicaciones en las que les metió, por la larga relación en el tiempo y por la breve época en la que compartieron techo. Vivieron en su casa precisamente en agosto de 2016, apenas un mes les bastó para percatarse de sus métodos. Son algunos de los testigos clave que declararán en el juicio de la semana que viene. El martes hablará él, y también los padres de Diana. El miércoles, algunos de los familiares del asesino confesó, los cuñados una de las hermanas de Rosario y su pareja vivían con sus padres. En el sumario al que ha tenido acceso este diario surgen varias versiones sobre por qué se tuvieron que mudar aquel mes a vivir con el criminal. Una de ellas habla de un mal momento económico, la otra, de una fuerte discusión con los padres que desembocó en que ellos se marchaban de casa durante unas semanas. Apenas aguantaron un mes, lo que tardaron en advertir que la convivencia con el chicle resultaba desagradable, extremadamente tensa y nada placentera. Todos los encuentros con él en la casa lo eran, y raro era el día que no se producía un enfrentamiento o una situación comprometida entre él y el resto de las personas de la casa. Mentiroso compulsivo hasta el punto de modificar los tiempos y los recorridos de las carreras de atletismo en las que ambos participaban para adjudicarse un tiempo mejor. Pero eso era lo de menos. El historial delictivo del individuo le apuntaba desde el primer minuto, y su perfil encajaba en el autor del asesinato de Diana. Solo faltaba que diese un paso en falso para que se delatase. Abuin está ya en el punto de mira de los agentes unos pocos meses después de la desaparición de Diana. Entre noviembre y diciembre de 2016 llaman a declarar a distintos miembros de la familia. De camino a prestar declaración, su cuñado recibe una llamada suya. A Abuin le dice que si le preguntan por aquella noche concreta, tiene que decir que él y Rosario, su mujer, habían salido juntos de casa a robar gasol. El cuñado duda al colgar el teléfono, pero finalmente accede a ofrecer esa versión por miedo a posibles represalias. No quería sufrir, como en ocasiones anteriores, amenazas por parte de José Enrique. Su agresividad era conocida en el seno de la familia. Los agentes le preguntan también por uno de los antecedentes del hombre al que iban a seguir durante todavía otro año. Le hablaron de dos violaciones de el chicle a la hermana gemela de su mujer, perpetradas en los años 2004 y 2005. El cuñado se acordaba a la perfección. Aquella mujer nunca había logrado superar aquel episodio. Durante mucho tiempo tuvo que recibir intensa atención psicológica. Nunca cambió su versión de los hechos. Los agentes interrogan también a la otra hermana de la mujer de el chicle, que vivió también en su casa el mes fatídico de aquel verano. Su declaración y la de su marido coincidían en el encubrimiento. Esos testimonios, junto con el de su mujer, fueron su principal coartada porque le encubrían a la perfección. Al año siguiente, diciembre de 2017, con el asesino confeso detenido, ambos acudieron a prestar declaración de forma voluntaria para retractarse de lo que habían dicho 12 meses atrás. Maquinilla de afeitar para el juicio no fue tan pulcro el crimen, ni tan precavido el chicle a la hora de encubrirse. Sus actividades dejaron rastro. Las sospechas en torno a su figura comenzaron a surgir cuando se le exigió que entregase el teléfono y proporcionó uno con un número falso a los agentes. Cuando se percataron volvieron a llamarle, y le exigieron que entregase el que verdaderamente utilizaba y el que aquella noche del 21 de agosto había sido identificado junto al de Diana. No le quedó más remedio que cedérselo a los investigadores de la UCO, Unidad Central Operativa, pero cuando lo registraron ya lo había formateado. Más sospechas sobre él surgieron cuando llamó personalmente al capitán jefe del equipo de delincuencia organizada y antidroga de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Acoruña. Tenía la intención de quedar en algún sitio con él para saber si había alguna gente siguiéndole, eeeh. La mañana de los hechos, Abwin se pone las mallas y las zapatillas de correr, se sube en el coche con su cuñado y se marchan ambos a una carrera en la que participan en Kuntis. Es domingo, más tarde llegan sus respectivas mujeres, las dos hermanas con las niñas, y se van todos a comer a la casa de los abuelos. Regresan a la casa sobre las nueve de la noche. Cenan de picoteo, y después permanecen alrededor de veinte minutos charlando los dos matrimonios en la mesa. Dice el cuñado que, algo más tarde, aparece, como un augurio, un fuego en el Monte Leiro. Se trata de un promontorio cubierto por el boscaje, cercano a la parroquia, hasta el que se puede llegar haciendo senderismo. Él y el chicle lo venden por la ventana, y deciden subirse al Alfa Romeo Gris de Abuin para ir a comprobarlo. Regresan quince minutos después y el cuñado se va para la cama. Abuin se queda un rato en el sofá. Después entra en su cuarto y se cambia de ropa. Sale con camiseta de pico, color gris marengo, comprada en el Decathlon. También pantalón corto, y sandalias marrones con sujeción en el talón. Rosario está en el salón, y le dice que se va a por Gasol. Desde el interior de la habitación de invitados, los cuñados todavía en Duermevela, le escuchan decir, chao, y escuchan el estruendo de la puerta al cerrarse de golpe. Al regresar, a las cuatro de la madrugada, colocó las zapatillas en el cuarto de la lavadora. Se quitó la ropa que llevaba puesta y se acostó. Al día siguiente era festivo en el pueblo. No había que ir a trabajar, así lo vivió todo el círculo más cercano del asesino confeso, y así recuerdan las horas en las que ocurrió el crimen. El miércoles volverán a tenerle cara a cara. En prisión, Abuin ya ha pedido cita en el peluquero. Llevaba un tiempo dejándose ir, sin cuidar su aspecto físico. Está algo, más fondón, que antes, a taso porque ya no sale a correr. Dicen a el español funcionarios de la prisión de Teixeiro, donde espera su hora, que pretende afeitarse la larga y desarreglada melena que se había dejado en los últimos meses. También la barba, todo sea por guardar las apariencias. La barba, todo sea por guardar las apariencias.